Otra acusación, se habla de que usted se rodeó de una camarilla de amigos y de familiares y que había poca transparencia en la designación de los cargos públicos, doctor. Bueno, la condición de amigo no es la condición de camarilla. No creo que todos tenemos amigos, pero eso no significa que son camarillas. Ahora, yo no creo que ningún ser humano va a gobernar con los enemigos, pues. Por supuesto que cuando uno llega a la presidencia de la República, busca a los hombres más capaces y si estos son amigos, mucho mejor. Gracias.